Es verdad que yo trabajo mucho, pero la idea de trabajo está asociada en la tradición, sobre todo cristiana, a una servidumbre, ¿no es verdad? A una especie de condena divina. Pues yo no lo siento así, porque yo, digamos, vivir entre libros, leyendo libros y escribiendo libros, es un placer supremo para mí. Desde luego, me exige dedicación, me exige disciplina, obstáculos que hay que vencer, pero haciendo el balance es un extraordinario placer, digamos, escribir una novela que me obliga, digamos, a desarrollar determinadas actividades, viajes, entrevistas, un tipo de documentación, que no es la de un científico, ¿no? Es un tipo de documentación muy libre, e ir viendo poco a poco cómo se va construyendo una historia que simula la vida, que simula el libre albedrío, es algo apasionante. A mí me sigue ilusionando como cuando escribía mis primeros cuentos. Entonces, digamos, sí, yo el tiempo libre, antes cuando tenía trabajos alimenticios, pues los dedicaba a algo que era para mí un verdadero placer, ¿no? Y ahora tengo la suerte de poder dedicar casi todo mi tiempo a eso, así que mi productividad en realidad viene de eso, que para mí escribir más que un trabajo es un inmenso placer, ¿no?